Galardonar al ex gobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco Garrido, con una medalla al mérito ciudadano, es un alto insulto a la memoria colectiva y de las más de 50 transexuales asesinadas durante su administración y bajo su mando. Una ofensa, una burla y un insulto a la memoria colectiva trans. Desde el 2016 que se declaró el Día Municipal en contra de la homo, lesbo, bi, transfobia y se habían implementado algunas políticas públicas en favor de la población LGBT y que hay elementos ciudadanos importantes que están en el gobierno del ayuntamiento y me parece una incongruencia. Yo creo que hay un transforme económico, político detrás de ese reconocimiento, de esa medalla. A decir de la activista, Patrocinio González debería ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad por los asesinatos de las personas de la diversidad sexual que le imputan a su administración, 11 de los cuales fueron documentados con nombres y circunstancias por amnistía internacional. El exgobernador Patrocinio González Garrido debe de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por haberse asesinado a un número determinado de población trans en su periodo y bajo su mando y es por eso que debe ser enjuiciado y no galardonado con ningún reconocimiento, sea cual fuere ese reconocimiento. Se me hace una burla y un insulto para las familias de esas víctimas, para la Vanessa, para todas las demás compañeras que fueron asesinadas a esas mujeres trans que no debieron morir. El exgobernador de Chiapas ha sido señalado por activistas de ordenar a Ignacio Flores Montiel el asesinato de homosexuales. Dicho personaje también ha sido acusado de ser el ejecutor de la represión de Patrocinio González Garrido. Él fue quien orquestaba, ordenaba desde su silla a un tipo que tenía en la policía judicial de ese entonces. No recuerdo su nombre, pero está en los archivos documentados. Y obviamente obedecía a las órdenes de Patrocinio González Garrido cuando ordena mandar matar todas las compañeras trans trabajadoras sexuales que habían en Tuxla y otras compañeras que no se dedicaban al trabajo sexual, bailarinas, chicas, nada más, que solamente se dedicaban a vivir. Yo creo que es el gobernador más señalado de la historia de Chiapas. Y desafortunadamente es muy desatinada la elección. Quien haya tomado esa decisión está cometiendo un grave error. Parece ser que, pareciera ser que los políticos de izquierda o de derecha no tienen memoria. Que las únicas que tenemos memoria son las que sufrimos, las víctimas. Pese a las inconformidades y señalamientos que pesan en contra, se tiene previsto que el ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, entregue la medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez al ex gobernador de Chiapas. Por cierto, que en el 2016 el ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez declaró el 17 de mayo como el día mundial de la lucha contra la homofobia. Ese señor no debe detener, por lo menos si no va a llegar a prisión, por lo menos que no tenga paz en ningún momento de su vida. Yo espero que no sea feliz y que sufra mucho aquí en el infierno donde le corresponde. Las víctimas son muchísimas si contamos también con las familias. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.